La Feria de Zaragoza es desde este jueves el escenario de la primera Feria Internacional de España sobre Drones Expodrónica. Hasta mañana más de 3.000 personas, entre profesionales del sector y curiosos mayores de 16 años, conocerán la tecnología de estos aparatos gracias a empresas de primer nivel mundial. Los drones son cada vez más utilizados en diferentes áreas de la actividad económica, como la agricultura, la construcción, la seguridad o la producción audiovisual. De esta manera, hasta esta Expodrónica de Zaragoza se han acercado un total de 71 empresas para mostrar los avances de este innovador sector. Ocho de estas empresas son aragonesas. Estos aparatos en general se dirigen más al sector defensa. También se puede hacer agricultura de precisión, se puede hacer vigilancia de extensiones muy grandes como campos vinícolas. Estamos trabajando mucho en el mercado internacional, sobre todo Uruguay, Chile, México, donde la gestión forestal es importante, donde hay mucho negocio en el campo forestal y las superficies a estudiar son muy grandes. Hay que bautizarlo, es un octocóptero de momento, y lo utilizaremos para cámaras de 9 kilos, en televisión, películas, series. Tú pulsas esta función de Follow Me y el equipo ya interpreta cuál es tu posicionamiento. Una vez que interpreta tu posicionamiento, pues él te va siguiendo en un perímetro que tú programas. Al acto de inauguración ha acudido el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, que ha asegurado que la DGA apoyará de manera decidida el impulso de sectores innovadores como este, un sector cuyos beneficios están todavía por descubrir. Asistimos a una actividad a la que todo el mundo le adivina mucho futuro, que crea ya muchos puestos de trabajo en el mundo, que los crea también en la ciudad de Zaragoza, y que tiene unas posibilidades de aplicación a distintas actividades económicas absolutamente formidables. A la agricultura, a cualquier actividad que ustedes se puedan imaginar, la aplicación de estos drones le puede suponer avances formidables. Se sabe que la repercusión económica en Estados Unidos, que no tiene nada que ver con España, pues excede los 2.000 millones de dólares y da empleo a más de 21.000 personas. Pero en España nos encontramos con un evento que empieza ahora, y entonces yo creo que caminándose ahora el camino y analizaremos cómo podremos valorar las cifras. Una carrera de drones, exhibiciones al aire libre y un simposio con las empresas más importantes del sector completan el programa de actividades hasta su clausura mañana.